De Buenos Aires a Jujuy viajan entre dos y tres veces por año para acercar todo tipo de donaciones a chicos de nueve escuelas rurales de Tilcara y Valle Grande. Médicos, contadores, distintos profesionales y jóvenes se unieron en 2016 con la solidaridad como objetivo. Los padrinos llegan en camionetas hasta donde el camino se los permite y continúan en caballos o mulas, debido a la dificultad de acceso de una zona de valles que se encuentra a más de 3.000 metros de altura. Pero no es solo material el aporte de los padrinos, sino que también se quedan a compartir actividades con chicos que pasan 20 días en sus escuelas albergues y solo 10 en sus casas. Y esto, esto que te acabo de compartir es solamente un pedacito de un video institucional de algo que se llama Padrinos Rurales y tenemos aquí en línea a una referente, ¿sí? Que es Verónica Otero. Hola, Vero, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vero, impactante lo que acabamos de escuchar, lo que pasa en este Jujuy, allá arriba, tantos metros de altura. Y bueno, contanos vos un poquito más desde tu lugar de voluntaria, ¿de qué se trata? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué es lo que encuentran allá? ¿Y cuál es el compromiso con esas escuelas? Bueno, se trata de ayudar a los niños de esa zona a que estén un poquito mejor, a que en sus caminos, en el estudio, puedan tener todo lo que necesitan y que nada les falte. Y bueno, llegamos ahí como un grupo de, empezaron un grupo de amigos que se plantearon esto de cómo poder ayudar a estas escuelas. Y bueno, así empezó de a poquito en el 2016. Y bueno, se empezó a viajar, viajamos dos o tres veces por año, como decían ahí en el video. Y bueno, a compartir con ellos, a ver qué necesidades tienen y también importantísimo a compartir y a conocerlos, ¿no? Porque eso también es muy lindo. ¿Con cuántas escuelas interactúan ustedes puntualmente? Nueve. Son nueve escuelas de la zona de Tilcara y Valle Grande. ¿Y qué es lo que les llevan en cada viaje? Bueno, depende de las necesidades puntuales, muchas veces es ropa de abrigo, útiles escolares, hemos aportado con plazas para arreglar sus plazas de juegos que tienen ahí en los colegios. Depende de las necesidades que vayan teniendo en cada momento, ¿no? Que a veces cambian las necesidades, obvio. Y yo he visto a través de los videos que ustedes, no solamente es el llevo un paquete a lomo de mula, porque yo les pediría que se acerquen al sitio que tienen en Facebook para ver, o en YouTube, porque también está el canal de YouTube. ¿Cómo ustedes interactúan y juegan con los chicos? ¿Y cuántos días se quedan en cada viaje? Y depende. En general, cada viaje puede llegar a ser distinto, pero cuando vamos en general, quizás vamos, no sé, por viaje a tres o cuatro escuelas, no se pueden hacer todas a la vez. Entonces quizás estamos tres días en una escuela, tres en otra y así, ¿no? Depende cuánta gente vaya, a lo mejor se pueden hacer varios grupos que vayan a diferentes escuelas, porque bueno, cada escuela, como contaban ahí, quizás hay que caminar unas 10 horas, 12 horas para llegar. O sea, no es tan simple. No, no, no es tan simple, por lo que pude interiorizarme. Es mucho sacrificio llegar hasta allí y con carga. Claro, igual en general la carga a veces la llevan, muchas veces si se puede la llevan los animales y nosotros nada más caminamos, ¿no? O sea, nosotros vamos caminando, o sea, todos esos kilómetros, digamos. Sí, pero esos caminos deben ser un poquito jorobados, ¿no? Sí, sí, sí. Y decime una cosa, ¿y cómo nació tu vinculación como voluntaria? ¿Qué te inspiró? Porque es lo que puede inspirar a muchos, ¿no? Bueno, mira, yo soy voluntaria hace muchos años, en diferentes lugares, y cuando haces voluntariado desde hace muchos años, diferentes cosas te van entusiasmando, ¿no? Yo soy voluntaria también en la Sachetera, que es un lugar donde hacemos cosas con Sachet reciclados. Y a partir de ahí los conocí a los padrinos rurales y, bueno, me uní a ellos. Pero fíjate vos que Goga Dodero estuvo con nosotros, y yo sigo reciclando Sachet, sigo reciclando Sachet. Goga también es una referente del mundo voluntario, que bueno, todos los que estamos en los voluntariados la conocemos a Goga. Y bueno, a partir de ahí, una vez le hicimos unos ponchitos para que lleven los padrinos a las escuelas cuando ellos iban. Entonces ahí los conocí a los padrinos y me gustó mucho lo que hacían, y bueno, empecé a formar parte de padrinos. ¿Y cómo sustentan todo esto, Verón? Y con colaboraciones de la gente, con todo lo que se pueda. En los momentos, digamos ahora, bueno, con la pandemia no se pudo, pero cuando, en los momentos normales, digamos, hacíamos ferias del plato, hacíamos diferentes cosas para juntar dinero, vendíamos, no sé, unos frasquitos pintados, diferentes cosas para juntar dinero, y bueno, con la colaboración de un montón de gente que nos ayuda. Sí, y ¿dónde pueden encontrar la manera en hacerles llegar alguna ayuda que ustedes puedan estar necesitando? Bueno, hoy, en este momento, sí, la colaboración que necesitamos es económica, porque nosotros compramos cosas nuevas para mandar, que es mucho más, digamos, es mucho más fácil mandar las cosas nuevas que en este momento con la pandemia y demás, juntar cosas usadas para enviar, ¿no? Aparte tiene otro valor para el que le recibe, ¿no? Sí, ni hablar, ahora le estamos mandando, esta campaña se llama puntualmente Crecer Jugando, que nuestro objetivo es, digamos, sumar elementos de juegos a sus plazas de juegos, ¿no? Pelotas, aros de gimnasia, pisos de goma, todo esto que, digamos, que complemente las plazas de juegos que tienen los niños en las escuelas. Nos pueden ayudar mediante nuestro alias, es muy fácil, Padrinos Rurales, así que ahí pueden hacer cualquier colaboración de dinero, que aunque sea muy pequeñita, nos ayuda un montón, y también con la difusión, ¿no? La difusión también nos ayuda. El lema de este programa es las palabras de la Madre Teresa. Podemos ser una gota en el océano, los que aportamos, no sé, 200 pesos, pero hacen falta todas esas gotas para que el océano lo sea, ¿no? Claro, tal cual. El granito de arena siempre sirve. El granito. Entonces, buscamos el alias Padrinos Rurales. Ustedes tienen una página de Facebook, Padrinos Rurales, que es un logo blanco y negro, porque hay otra asociación similar, que es APAER, pero es completamente diferente. Sí, no, claro. Es como una persona caminando, haciendo trekking, con un bastón. Exactamente. Es el otro logo por la montaña. Es blanco y negro, y ese es el loguito de Padrinos Rurales. Sí. Y también en Instagram, que mucha gente tiene Instagram, también en Instagram estamos como Padrinos Rurales. Y YouTube tiene un canal interesante, porque al menos han colgado algunos videos allí, y ahí se puede ver lo que es el entorno, ¿no? Un entorno bastante hostil, muchas veces para los chicos o para los que viven ahí, y llegar con aire fresco es un amanito, es un abracito, es un calorcito especial. Sí, 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 así es. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la difusión. Y en nombre de todos, gracias a Padrinos Rurales por lo que hacen, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por contar con nosotros en esto. Bueno, hasta pronto. Adiós, buenas tardes. Adiós. Música Gracias por ver el video.